Bueno, estamos aquí tratando de levantar el dron, está haciendo mucho viento y ojalá no se vaya a caer acá en la estrella de Siloé. Vamos a ver, es el video de la canción Siloé de compañía limitada, el nuevo video de esta canción. Siloé. ¿Se sostiene? No, mucho viento. Y arriba está Arteón. ¿No viste que el mal lo vea? Sí. Sí. Bueno, igual chubo el intento otra vez. ¿No estás seguro que se puede sostener, Juancho? Sí. El problema es que se lo pueden llevar y lo arrastran en el aire, pero el problema es que lo arrastran aquí y que se sacó por allá. ¿Ah, ya había ningún problema ahí? No, porque si lo llevan tiene espacio para maniobrarlo, ¿entendés? Sí. 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 Sí, lo desiguité para el puntero. Allá está el dron. Yo vuelvo otra vez por la estrella de su nombre. ¿Me han picado o qué? Sí. 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 el viento se lo lleve el problema no es que el viento se lo lleve el problema es que el viento se lo lleve el viento se lo puede llevar pero no compensa si el viento se lo lleve el viento se lo lleve